¿Qué es el Fiscal Córdoba? Para lograr que sepa quiénes eran los que tenían el poder acá en Salta y particularmente en la calle Balcarza. Yendo al caso puntual, cuando estuvo con nosotros aquí Gustavo Tolava, nos decía que a él lo contactaron como para que sea el brazo ejecutor de ese plan. Pero lo primero que te pregunto, ¿ese plan existió? ¿De dónde surge esa versión? No, ese plan no existió. De hecho está comprobado en la causa de que es el propio Gustavo Tolava quien lo contacta a Pablo para llevarlo de manera gratuita al recital de Abel Pinto en Rosario Lerma. Se contacta como alguien que fuera de la municipalidad o que trabajara para la prensa de municipalidad de Rosario Lerma. Esto es corroborado por María Emilia López Fadel, por el propio Pablo y de hecho en los mensajes que fueron desgrabados al celular puede verse claramente. O sea que ya, porque gran parte de la investigación se centra, o por lo menos también Gustavo, se centraba en una reunión que se mantiene entre Ursa Gasto y Tolava en una estación de servicio. Exactamente. ¿Qué pasó allí? La reunión sí existió. Sí existió. Eso lo mantuvimos desde un primer momento. Lo que sí dijimos siempre es que la reunión esa no tenía absolutamente nada que ver con querer contratarlo a Gustavo Tolava. De hecho también en la causa están los audios previos a esa reunión porque ellos iban a apuntar particularmente por un problema que habían tenido de dimes y diretes en torno a María Emilia López Fadel. Contás esto como una historia privada, una pelea, una disputa. ¿Cómo se vincula esto? ¿Cómo aparece Gustavo Sáenz, un presunto ataque? ¿De dónde sale esto? Bien, nosotros consideramos como defensa que esta causa estuvo armada. Tenemos motivos para sostenerlo. ¿Con qué objetivo? En ese sentido ahí ya tengo algunas teorías, obviamente que no están comprobadas, son teorías, pero bueno, podría ser reforzar el tema de la balcárcel, darle una mayor envergadura a la decisión que le tomó el señor intendente o puede ser que se trate de un loco. Pensando en lo que podría ser una eventual motivación, tus clientes justamente por trabajar en el ámbito de la balcárcel, ¿tienen algún reproche, algún enojo para con el intendente y o la municipalidad en virtud de esta decisión de erradicar los boliches? No, 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 al contrario. Como te digo, ellos estaban en tratativas con la intendencia para ver de adecuar los locales a la nueva normativa y que los dejen trabajar, es decir, ya sea poniendo bandas en vivo, un poco más de mesa, pero para poder seguir trabajando. De cualquier manera, ellos no es la única fuente de ingresos que tienen un boliche acá, porque también tienen un boliche escupuy, o sea que en el peor de los casos, bueno, se cerraba el de acá o se lo convertía en un papo, en alguna cuestión. No había absolutamente ningún tipo de enojo con la municipalidad, ni reproche, nada por el estilo. ¿Y ellos tuvieron que modificar el funcionamiento del local de Bailable que manejan? Sí, lo modificaron. De hecho, mientras los chicos estuvieron detenidos, el local siguió abierto. O sea, no... ¿A de cuándo sea la normativa que...? Claro, obviamente, de cuándo sea la nueva normativa, pero abierto, porque ya habían hablado, ya estaban hablando con la municipalidad. No solamente Mario de la Loya, sino también los otros bolicheros, digamos. La defensa de Gustavo Tolado no ofreció ninguna prueba, no solamente no declaró, sino que no ofreció pruebas. Los que ofrecimos pruebas fuimos nosotros, digamos, que ofrecimos las pericias a los teléfonos, ofrecimos las declaraciones, que se les tome, que se haga y demás. Ya no habría más nada para hacer, digamos. O sea, ¿esperarían una resolución del fiscal a ver si decide elevar la causa a juicio o archivarla? Exactamente. ¿Qué crees vos que debería pasar? Y bueno, yo creo que deberían de archivarla. Porque, a ver, analizándolo desde el punto de vista legal no hay delito. Y analizando desde el punto de vista de las pruebas, no hay pruebas tampoco. O sea, que no creo que queden muchas más opciones para el señor fiscal. Y todo esto pasaría a ser casi como un invento de un supuesto atentado contra el intendente. Y quedaría así, más o menos.